¿Qué tal amigos? Continuamos con la asignatura teoría general del proceso. Ya hicimos referencia en el video anterior a lo referente a la etapa expositiva y principalmente hablamos de la demanda, hablamos de los elementos que integran la demanda y hablamos de las principales funciones que tiene la demanda. Además de las actitudes que toma el juez respecto a la demanda, que puede ser un auto de admisión, un auto de desechamiento o un tema de una prevención. Continuando con este análisis, vamos a estudiar ahora el tema del emplazamiento. ¿Qué efectos tiene el emplazamiento? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos hacer valer, qué podemos hacer valer en contra de un indebido emplazamiento? Para empezar, tenemos que señalar que los elementos de nuestro emplazamiento va a ser, bueno, los elementos que lo conforman puede ser una notificación y una concesión de plazo. Acuérdense que la primera actitud que toma el órgano jurisdiccional, cuando le hace conocer que existe una demanda en su contra, de alguna manera va a ser a través de este emplazamiento. Las ulteriores actuaciones procesales se van a denominar notificaciones. Este emplazamiento va a conceder un plazo para que la parte procesal que es emplazada a juicio tenga la oportunidad procesal de presentar una contestación, de oponerse a las pretensiones que presenta el actor. En ese supuesto, la forma que va a llevar a cabo el emplazamiento va a ser en el siguiente sentido. Va a ser personal cuando sea la primera, cuando tengamos que hacer de conocimiento que existe una pretensión en su contra. Y así mismo también será personal cuando se dicte una resolución, que así lo determine el juez, así mismo cuando se dicte una resolución, cuando se dicte una sentencia. Otra notificación, otro emplazamiento que se va a realizar es por cédula, que implica que cuando llegan al homicilio de la persona que tienen que emplazar y no se encuentra presente, se le dejará un citatorio para que lo espere al día siguiente hábil. Si aún así, teniendo esta disposición, no se espera al funcionario judicial, evidentemente este realizará la notificación por cédula, estableciéndola en un lugar visible dentro del domicilio, en el domicilio, perdón, y así mismo colocará o exhibirá sendas copias con las cuales correrá traslado. Y si se reconoce el domicilio de la persona que queremos emplazar a juicio, entonces la notificación deberá hacerse por edictos que corren a cuenta del actor. Y se publicarán en el diario oficial o en el diario de circulación que se ha distribuido en el domicilio donde posiblemente viva el demandado, viva la persona a quien tenemos que emplazar a juicio. Los efectos del emplazamiento, evidentemente, abogado, son prevenir el juicio a favor del juez. Esto implica que el juez va a determinar su competencia cuando solicite sea emplazado a juicio la contraparte, toda vez que ya dictó un auto de admisión. Así mismo, el emplazamiento va a sujetar al demandado a que siga un juicio, va a sujetar al demandado a que inicie una controversia o que oponga excepciones a las pretensiones que tiene el actor en su contra. Así mismo, va a producir consecuencias de una interpelación judicial, va a producir consecuencias de que esa notificación, ese emplazamiento, debe cumplir con los requisitos que establecen las leyes. Y en un momento determinado, imponer al demandado la carga de contestar la demanda. Imponer al demandado la carga de oponer excepciones a las pretensiones del actor. La forma de impugnar este emplazamiento, si consideramos que no ha sido realizado de conformidad como establecen las normas procesales de la materia, entonces podemos señalar que existe un incidente de nulidad, de dejar sin efectos lo actuado en contraversión del orden jurídico previamente establecido. Y en un momento determinado, si se afecta un derecho sustancial o se deja en estado de indefensión, podemos tramitar un amparo indirecto. Esto es una perspectiva muy importante de cómo defendernos en contra de un indebido emplazamiento. Ahora bien, ¿qué actitudes puede tomar en consideración el juez? ¿Qué actitudes puede tomar, perdón, el demandado respecto a este emplazamiento? Vamos a verlas a continuación. En primer lugar, vamos a mencionar el allanamiento. Es decir, no pone ninguna excepción, no pone resistencia a la pretensión del actor. Y en consecuencia, entra en un estado de rebeldía. Y ello implica que cuando se dicta una resolución, si logra demostrar sus pretensiones del actor, evidentemente va a ser en contra de los intereses del demandado. La confesión ante el órgano jurisdiccional. Esa es una segunda actitud que puede tomar el demandado. Ella implica no solamente que omite, sino al contrario, realiza actos positivos para decirle al órgano jurisdiccional que evidentemente la pretensión que está solicitando el actor es verdadera y que efectivamente la prestación ha sido incumplida por su parte. Otro elemento que es muy importante es el reconocimiento de determinados derechos. Es el reconocimiento de determinadas circunstancias que el actor ha señalado en su escrito de demanda. Bajo este supuesto, esos elementos que han sido reconocidos por la parte, evidentemente no van a ser sujetos de contradicción. Toda vez que puede haber acuerdos sobre hechos no controvertidos o acuerdos probatorios. Otro elemento también que toma el demandado o una actitud que puede tomar es la denuncia de litigio al tercero. Es una circunstancia que de alguna manera puede implicar que un tercero, que a lo mejor no ha sido llamado a juicio, tenga que comparecer porque la resolución que se dicta le va a causar una afectación. Otra circunstancia que no es tan recomendable es negar los hechos. A menos que tengamos elementos que demuestren que el actor no va a poder demostrar su pretensión, entonces podemos tomar esta actitud pasiva de defensa. O también negar el derecho, negar el fundamento jurídico que señala el actor en su escrito de demanda. Otro punto muy importante es que el demandado puede oponer excepciones a la pretensión del actor, puede oponer excepciones a la demanda que presenta el actor en su contra. Y algunas excepciones que puede presentar son dilatorias o procesales, que de alguna manera tienden a retrasar el procedimiento, que tienden a aletargarlo. Y uno de los supuestos puede ser por incompetencia del juez, toda vez que señale que el juez no es el competente para conocer la controversia y como consecuencia se tiene que enviar dicho expediente, dicho caso, al órgano jurisdiccional que sea competente, de conformidad con lo que establecen las leyes procesales. Otro tema también muy importante es el tema de litispendencia. Cuando esta controversia ya se está conociendo por otro órgano jurisdiccional. En este supuesto lo que se está pidiendo es de que deje de conocer la controversia y todas las actuaciones o todos los autos se envíen al juez que conoció la causa de origen. Otro supuesto es conexidad de la causa. Implica que aunque no son las mismas partes o aunque no son los mismos hechos, existe una vinculación entre las causas y como consecuencia para que no se dicten resoluciones contradictorias, lo conozca el primer juez que conoció de la causa. Y por otra parte también puede presentar la falta de personalidad, la falta de capacidad para comparecer a juicio. Bajo esos supuestos es importante que se resuelvan estas observaciones, que se resuelvan esta situación de dilatorias procesales para que podamos continuar con el juicio en lo principal. También tenemos otras que son las perentorias que versan principalmente sobre hechos extintivos. Esto significa que de alguna manera el hecho que estamos reclamando ya se consumó y como consecuencia tenemos que declarar desierta la acción. Otro es imperitivo, que es una cuestión de que a lo mejor no me asiste el derecho y bajo esa circunstancia evidentemente no tengo una debida pretensión fundada. Y otro es el modificativo, que implica que las circunstancias bajo las cuales se presenta esa solicitud han sido consumida una modificación y como consecuencia ya no podemos hacer dicha reclamación. Y el último punto es el tema de la reconvención, que implica principalmente que el demandado va a presentar excepciones en contra del actor y como consecuencia tenemos que darle la oportunidad procesal para que el actor presente las excepciones respecto a esa reconvención. Estimados amigos, pues con ello vamos a concluir esta parte de la teoría general del proceso, no sin antes mencionar que en la siguiente fase hablaremos de la etapa probatoria y los elementos que la van a integrar. Muchas gracias por su atención.